Hola, mi nombre es Daisy Campos y soy académica de la Universidad de Atacama y tengo el gusto de invitarlos a una actividad muy entretenida que se llama English Festival. Este festival de inglés agrupa distintas disciplinas, las cuales llevan el hilo conductor del aprecio del inglés como segunda lengua. Los invitamos para que puedan participar como público o como creando algún número artístico. Los esperamos y eso, that's it. Thank you. A mí me pareció súper divertido, entretenido, todo estuvo muy bonito, fueron súper amables con nosotros, nos dieron unas colaciones y ahora nos tendremos que ir a nuestro colegio. Bueno, entretenida, entretenida y toda la educa. Lo que más me gustó fue que fuera como musical, así con canciones. ¿Te gusta el idioma inglés? Sí, me gusta mucho. Te abre muchas puertas para tu futuro. Es bastante bueno saber inglés. Yo soy Camila Cabello, soy de pedagogía en inglés, nivel 102. La idea es que vengan todos los años al English Festival porque hacemos un minuto, una instancia donde se preparan bailes, se preparan actos que son para ustedes mismos y para los que les guste el idioma. Así que por favor vengan y disfrútenlo. Bueno, mi nombre es Marcelo Malebrán, soy estudiante de pedagogía en inglés, del nivel 400. Yo soy Carla S. O. Garza, vicepresidenta de 100 alumnos de pedagogía en inglés y estudiante del nivel 300, también de pedagogía en inglés. Y bueno, les queremos hacer una gran invitación para que el próximo año vengan aquí a estar presentes en este Drama English Festival porque estuvo muy bonito, muchos shows preparados con mucho cariño para ustedes, por gente que les gusta el inglés y bueno, qué más decirlo, hay muchas cosas lindas en este espectáculo. Si a ustedes les gusta la música, les gusta el inglés, los invitamos a que participen, a que vengan a ver. Nuestros compañeros esperan mucho cómo hacer este festival, así que los invitamos para que vengan a verlo.